cuéntame qué tienes este me operaron por un descenso de útero y vejiga un tema ginecológico y a un sitio ginecológico el doctor me hizo un papá nicolá bien lo que me estuvo revisando ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando pero eso implica que puedes tener familia no puedes tener familia matrimonio y mortaja del cielo baja tú crees que en su momento llegará ese hombre que ya que hay pero por supuesto si yo me veo casada paviola vélez cómo está tras su cirugía cómo se lleva con su ex caso ya tiene un nuevo presidente que ella nos cuenta todo acoger palco mis amigos de la contra me encuentro aquí como y muy querida paviola belis paulita cómo está me quedé con el ojo así oye sé por qué me quedé con los así porque yo recuerdo que estábamos en canal uno cuando fuimos a tu baby shower y ahora vemos que ya victoria tiene cinco años como pasado el tiempo hermano y algo que admiro de ti es que ha sabido llevar ese papel de madre como madre de verdad gracias gracias creo que el rezo tiene seis va a cumplir siete con ya con tantos muchachos está me confundo pero pero no no soy perfecta tengo millones de defectos no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero estoy haciendo trato de hacer mi trabajo lo que lo que mejor como te compartes mira muchas más casas que te ven eres mamá eres emprendedora tienes trabajo es una chica fitness como hace para lidiar porque los niños te quitan todo el tiempo aprendí organizarme con un libro que se llama el club de las cinco de la mañana ese libro me enseñó a organizarme día a día y a tener la mentalidad de que mientras más temprano empiezo mi día más oportunidades tengo de abarcar todo lo que quiero actores definitivamente más muchos a tus niños amas a los niños y también veo que tiene una relación con jorge de hecho jorge papá lo que está aquí contigo disfrutando más en la matina es algo que rescato porque no toda la pareja terminan en buen término si no antes te digo que si he tenido mis encontroles con el no voy a negarlo no nunca este pero pero si los dos tenemos nuestro carácter pero tratamos de que la gente nos entere de cuando no nos carajeamos pero en todo caso bien con su función de padres y aquí presente espero que siempre esté presente es necesario este en todo caso lo importante es que ella esté celebrando y que esté feliz mi querida pavio también te vemos un poquito chico paladita me decía que estabas que te acabas de hacer cuéntame que tienes me operaron por un descenso de útero y vejiga un tema ginecológico pero ya estoy mejor y eso bueno cuéntanos cómo se siente que tiene descenso de útero cuáles son los síntomas de pronto de gente que nada eso te va pronto porque ella me de casa quiere saberlo sentía nada fui a un chequeo ginecológico el doctor me su papá nicolá bien lo que me estuvo revisando ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando pero tomamos precaución y con tiempo hicimos esta operación que sigue bastante dolorosa pero prefiero hacerlo ahora y tener una buena vida una buena calidad de vida y estoy sana ahora soy su persona eso implica que puedes tener familia no puede tener familia y así quiere entender otro niño más en este momento no es algo que estoy pensando porque como no tengo pareja no es algo que tenga presente en este instante pero estoy tranquila ya pero una mujer hermosa romer joven popular muy querida que tiene que calentar la oreja que nadie no me mienta para yo la propuesta y le calienta en la oreja no me escriben me ven como uy uy qué miedo como en alcanzar pero me escriben puras mamás me escriben puras mujeres que están en el proceso de ese es mi algoritmo mamás mujeres que están en proceso de divorcio mujeres que quieren entrenar ese es mi algoritmo que me escriben no sé porque en todo caso dice dice que no forzó nada a matrimonio mortales si lo vas a tú crees que en su momento llegar a ese hombre que ya tuve pero por supuesto si yo me veo casada en la playa en la playa y como ese hombre que tú quieres que siga tu vida hay que me ame mucho que me respete que sea preocupado por mí que queda más o menos me gustan de 40 en adelante exquisita hasta 38 ya pero no no bueno eres una mujer guapa yo sé que pretendiste que tienen que ver y ojalá llegue el adecuado pero llegar al adecuado para tu momento y que cumpla tus requisitos porque tenés exquisita no te cuento que no yo soy de comer ordenado de 5 dólares hoy en los jornados de cuenca pero vaya vaya con el horno te acepta pero eso eso de pasteles de dólares no creo sí